Soy... Dave! Kowalski? No tengo idea de quién es. Dave! 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 Perdón. Eh, no, eh, yo... Yo vivo por allá. Adelante, Dan. Continúa. ¿En serio? ¿No me reconocen todavía? Dave! Dave! ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Cuánto tiempo! Eh... ¿Qué dice la esposa? Jamás me he casado. Lo único que me ha dado fuerzas todos estos años es mi poderosa... sed de... venganza. Y mi amada colección de esferas de nieve de recuerdo. ¡Ah! ¿Pero qué te pasa? Ay, Daryl, Daryl, Daryl. No puedes culparnos por lo que te pasó. Ah... Sí. Así funciona todo este asunto de la venganza. Y con esto... al fin tengo todo el poder para destruirlos. ¡Chispitas! Desplieguen. Arma secreta. ¡Oh! ¡El queso quema! ¡Rodando! ¡Que no escapen! Demian. Dave. Dave. Se infiltró en nuestro sistema. ¿Por qué no lo oigo? Este... ¡Hey! ¡Tu micrófono no está encendido! Presiona el botón con el dibujo del micrófono. Siempre que llamo a un villano, tiene que pasar esto. ¿Hola? ¡Hola! ¡Ya te oímos! No lo tolero. Pero... no te vemos. Siempre pasa. Es como hablar con mis padres. Todas las semanas es lo mismo. ¡Eso! ¡Excelente! Ahora, ¿en qué estaba? ¡Ja, ja, ja, ja!